Música Iniciamos una nueva temporada, yo creo que iniciando aquí desde los exámenes médicos, físicos, creo que tenemos que aplicarnos desde este momento para encarar bien el siguiente torneo. Ya los conozco, bueno, conozco bien al entrenador, a su cuerpo técnico, creo que muy bien, creo que nos va a venir a ayudar bastante y tenemos que otra vez empezar a ser un equipo ganador y empezar a sumar desde el primer partido, creo que tenemos que retomar los primeros puestos para después buscar una calificación y bueno, estamos buscando siempre el título. Retomando los resultados de los exámenes médicos, se inicia ya el domingo con la pretemporada, que va a ser muy exigente, yo creo que nosotros tenemos que aplicarnos al máximo para iniciar bien, para, bueno, en lo personal yo siento que ahí es donde se toma una buena pretemporada para el inicio del torneo y por qué no ilusionarnos nuevamente con visualizarnos en este torneo, levantar otra vez la copa si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!